Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra y bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta y agradecida de poderles traer un video nuevo. Les voy a compartir uno de mis trucos para posar frente a personas y que obviamente no me dé pena. Entonces, ¿qué es importante? Ustedes me lo han escrito en muchos videos. Que les da vergüenza, pues obviamente pedirle a alguien que te tome la foto y también sobre eso posar. Y que aparte querían saber cómo hacen para dirigir a una persona cuando quieren una foto. Ustedes me han preguntado mucho que quién le toman las fotos y la verdad es que no hay una persona específica. Siempre trato de que cualquier persona me tome fotos, pero sobre todo mis amigos más cercanos y mi hermana Manuela. Muchas de las fotos que yo tengo las tomo con trípode yo sola. Es más fácil porque yo sé qué es lo que me va bien a mí. Digamos, yo me tomo una foto y tengo que mirar qué tengo que ir a mejorar. Yo veo la foto, digo, no por Dios, ese cabello así no me gustó y me lo cambio y me vuelvo a tomar la foto. Como que hago esos pequeños cambios que hay personas que no los harían porque piensan que tú te verías bien así, pero tú sabes que no te ves bien así. Cuando yo salgo intento, Dios mío, aprovechar cada momento para traer contenido a redes y sobre todo videos. Ya van a ver cómo es todo este tema, pero recuerden que tengo redes sociales y van a estar apareciendo aquí. Tengo Facebook, Instagram y TikTok si quieren ir a buscarme. Los invito para que vayan y me sigan. Y pues ya no quiero alargar más este video, entonces vamos a iniciar. Lo primero es llevar ropa cómoda. Si tú te sientes cómodo o cómoda con la ropa que estás usando, obviamente no vas a tener dificultades al momento de moverte o posar. Yo amo los sacos. Para mí es más sencillo levantar los brazos, moverme, dar vueltas y obviamente no se me está viendo ni el pecho ni nada raro así. Hay que respetar si algunas personas pues les gusta. Es importante que tú lleves ropa cómoda a los lugares que vayas y también les voy a dar el truco de que puedan llevar varias prendas así sea debajo de sus camisas o sacos para que no les pase lo que a mí me ha pasado en varios lugares y es que llevo mi maleta llena de ropa, luego me la decomisan y me la entregan a la salida y quedo linda. Solo tengo una camisa para posar en todas las fotos. Si van a cambiar de ropa no se tomen fotos en los mismos lugares porque, o sea, es obvio. Cuando uno mira una foto uno dice esta foto la tomaron el mismo día que tomaron esta y esta y esta y esta. Pedirle a alguien que te ayude a tomar las fotos, alguien de confianza. En mi caso, digamos, sería mi hermana Manuela y aparte que yo le puedo pedir a ella que haga todos los cambios que yo necesito. También pueden pedirle a su mejor amigo, a su mejor amiga. Es importante que ustedes les den como una introducción pequeña de lo que quieren ver en la foto y obviamente pueden algo de fotografía. Obviamente no como conceptos y una clase ahí no, sino más o menos estos tips y los escribitos acá. Pueden posicionar a la persona e indícale cómo quieres la foto. Segundo, enseñarle a tomar una foto con tu dispositivo. No todos los dispositivos son iguales. Algunos se tardan más, otros ya a lo que van. Vamos con la GoPro. A veces la gente no sabe dónde sea el botón para tomar la foto. Hay que enseñarles primero cómo se toma la foto en tu dispositivo. Tercero, siempre pídanle a una persona que tome la foto un poquito más lejos de lo que tú quieres. Como que no quedas centrado, entonces es bueno que tú puedas luego llegar a recortar la foto. Bueno, ahí les voy a compartir un poquito de cuál es el formato que recibe Instagram. Porque ustedes también me han preguntado mucho que por qué la foto no les sale completa. Tomen la foto más lejos para que lo que ustedes quieren, que se vea la foto, se vea. Dile a la persona que te tome varias fotos. Siempre tienes que ir a mirarlas para hacer alguna corrección. A veces esto no aplica cuando tú no conoces a la persona porque a veces las personas como que no tienen ese tipo de paciencia. Por eso les estoy diciendo que es importante que sea una persona de confianza con la que tú puedas hacer ciertos cambios y no le importe como tomarse un poquito más de tiempo. El truco más importante es olvidarse de las personas que hay alrededor. Me ha pasado mucho y es que yo lo comparto todo el tiempo con personas que conozco. Entonces a mí me gustan mucho las fotos donde se ven los lugares. Generalmente son lugares que ya son conocidos o lugares que transita mucha gente. Y pues lo único que yo llego es olvidarme que ellos están porque al momento que yo vaya a editar la foto ya ni me va a acordar de los rostros que estuvieron viendo la foto mientras la tomaban. Entonces es como algo muy normal si te llegan a ver. Olvídate de ellos. A la gente muchas veces ni siquiera le importa que te estén tomando una foto a ti. En realidad ellos están viendo eso por curiosidad para ver cómo te toman una foto. No es como, ah, esa china así no se posa. No, la gente en realidad no está pensando en nada. Simplemente observando. Les voy a hablar un poquito de lo que es fotos planeadas. Las fotos planeadas es cuando tú ya tienes las locaciones, tienes la ropa y las referencias de las poses ya definidas. Yo a veces hago eso cuando voy a hacer videos de fotos porque es más fácil, digamos, uno no pierde el tiempo y va a lo que va. Pero ¿qué pasa cuando uno no hace fotos planeadas? Esto es muy genial, a mí me gusta mucho. Y generalmente lo que yo hago es tener cinco poses que hago a la fija que es mover el cabello así, una foto así, siempre sentada. Generalmente siempre me siento así. Otra, otra que yo diría es levantando los brazos. Entonces esas son como mis cinco poses. Es importante que ustedes tengan como poses fijas. Eso les va a ayudar como a que no salgan con un pose de palito. Yo ahí en mi anterior video les mostré mis mejores fotos de palito. A mí lo que más me gusta de todo ese proceso es editar las fotos. Para mí es un placer. Entre más natural sea la pose y acorde al lugar en el que estás pues obviamente no vas a llamar tanto la atención. Pero es que digamos, yo me tomo la foto en una panadería y me la tomo así. ¿Qué rayos? O sea, ¿qué clase de poses es esa para una panadería? Si estuviera tomando una foto en la panadería, bebiendo café, revisando como, no sé, mis notas. Una pose que estés interactuando con el lugar. Hay personas que no les gusta tomarse fotos. No sé si estoy hablando de ti o tal vez de un amigo que tengas. Yo diría que es importante si la persona no está acostumbrada a tomarse fotos como que pueda tomarse una foto diaria. Cuando yo era pequeña veía una foto donde yo aparecía y tomaba agua y lo rayaba con una puntilla. A mí no me gustaba apareciendo en fotos ni de chiste. Yo me sentía feliz. Luego me fui creciendo y me di cuenta que ya no tengo fotos mías de pequeña. A mí en lo personal me gustan mucho las fotos porque es como una evolución que uno tiene. Yo tengo aquí varias fotos donde salgo con cabello largo, corto, de otro color. He agarrado de tal forma y me recuerdan algunas épocas de mi vida. Lo que les recomiendo es que se puedan tomar una foto diaria o cuando puedan ustedes mismos. Y luego cuando estén preparados así mentalmente ustedes puedan salir como a hacer fotos ya muy casual sin ni siquiera planearlo porque es la verdadera esencia de tomar una foto buena. Les va a compartir un poquito así súper rápido que es lo que yo hago normalmente para posar en público. Bueno, estamos aquí. Este es el primer lugar. Aquí estoy con mi hermana Manuela. Ella me va a tomar la foto. Lo que voy a hacer es como dar varias vueltas y que ella pues tome la foto. Yo antes llevaba referencias cuando tenía celular las llevaba a todo lado entonces para mí era importante eso pero como les digo, con mis cinco poses que te llevarán al éxito mentiras. Con esas cinco poses pues yo me defiendo. Bueno, siempre que me están tomando fotos a mí me encanta moverme mucho, sonreír porque esas son las mejores fotos. Y por último, lo que yo hago para olvidar a las personas. Nada más ignorarlas y concentrarme en la foto que quiero y cómo la quiero sacar. Porque es que al final, lo que les decía a la gente muchas veces ni siquiera les importa que te estén tomando una foto. Espero de todo corazón que les haya servido todos estos trucos que los escriban en una hojita y que obviamente los pongan en práctica. A mí me da mucha alegría que ustedes de verdad prueben estos trucos que yo les estoy dando porque son los que me funcionan a mí no son los que yo he sacado de internet. A veces nosotros que hacemos videos cometemos el error de sacar toda esta información de internet sin siquiera probarla. Yo creo que ustedes han visto mis fotos. Recuerden, aquí tengo mis redes sociales tengo mi Instagram, mi TikTok y mi Facebook si quieren ir a seguirme. Los quiero mucho. Les mando muchos besos hasta donde ustedes estén. Chao. Les mando muchos besos.